El cuchillo chonchote, ¿no? Pues, eh. También, pues, eh. Aunque decía, ahorita me salió una descripción que decía que a los zombies pegarles de los húru para arriba, o sea, de la persona. Y si, los matas más fácil así que si le pegas en el húru cuerpo. Entonces, armas que no se muevan mucho y que tengan bastante beneficios. ¿Cuál de dos? ¿Primero o el cuchillo? ¿Primero? 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 Eh, esas cajas, esas cajas de cajas, de moradas. Esas son buenas, ¿eh? No hay cajas, te da un tiro de ventajas, selfie, eh, seringas. A la mar, me drogó de la caja una... Ya trajo mi tirado, ya trajo mi tirado. No sé, un 7 de cliente. Sí. Me encontré dos modelos para... Chal. Me drogó una miquita, pero... Eh, con mira. Está bien lenta, pero no. Ya trajo mi tirado. UAB, beginning flyover. Ahora sí, no tenemos tienda, así que no. Aquí está, aquí está, aquí está. Es 7500, ¿no? Sí. Baja. ¿Y eso qué es? ¿Globo portátil? Sí, globo portátil. ¿Cómo funciona eso? Es como el globo, sí, güey. Es un globo igual, ¿no? Es un globo igual. Un poquito más pequeño. Es un globo. ¿Qué hacemos? ¿Nos movemos en globo? ¿Vamos a subir caminando? ¿Caminando no? Parece que no hay tanto pedo. Mira la mochila. ¡Activen un bot! 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 Sí, güey. Sí, güey. Puede estar arriba. Sí. O aquí adentro. Me marca el sensor 4 hacia la derecha. ¡Vení! 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 ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡No! ¡Vení! ¡Oh! Creo que hay gente aquí. Sí, me dispararon. Enemies soldiers in the heart Get it, put your gun ¿Seguro otra vez? Mateo, Mateo, un gran beat Aquí hay un per... ¿Y el bounty no? Me encuentro, güey Está bien conmigo, alguien está arriba Voy a pegar El bounty no es el trío Ahí hay un agáro en el que se cae Está bien Vuelo, muerto, muerto No, no no, no era el tabu Si, si yo está bien Ya voy a caer Ya voy a caer Ah, he matado un zombie No estamos, están cayendo aquí, vienen arriba Cállame a nosotros Voy a te meto, te meto, tiraron un cluster Ya regresé ahí Voy a tirar un cluster, güey No llego, no llego, no llego Ah, ¿es Vinny, da? Si ¿Verdad? Mateo, uno aquí abajo Vamos Lleggo Lo que pasa No hay eclaturas Dice aquí abajo Dice这样 Dice aquí abajo Dice aquí abajo Dice aquí abajo Dice aquí abajo Dice ahí abajo ¿Verdad? 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 Dice aquí abajo ¡Dice arriba! Acaba de caer un zumbi aquí, wey Buen atavo Buen atavo Hay todavía un zumbi abajo de nosotros, wey Al tiro, wey Lo marca 20 metros hacia atrás, wey Pero ya no... Viene, viene, viene Aquí lo escucho, wey Aquí estaba, wey Viene para arriba No sé cómo se desapareció, wey A lo mejor se curó con las jeringas y volvió a revivir Ya ves que se cae volando Está avanzado Envío un paracaídas aquí Para que la cruz Dice que todos van a regresar como zumbis, wey Prepárense, wey Acuérdense, wey, es cuando caen, wey, caen Así que no quedan estudiados, wey, te los pueden matar cuando caen Si Además hay que estar bien al tiro de los destellos verdes Sí Allá están cayendo enfrente Hola, Vini Escuché que no no Allá aparece el Oda, está ahí, zumbis Y allá no cae casi un naranja de gente Unan Está un avate aquí ¿Tienes placas? No ¡ agree! resources масad Mejor ¡Esta se ha vuelto! ¡Esta se ha vuelto! Si quiero perder No te preocupes Muerto uno ahí, veinte, hay otro Derecha, derecha, derecha Arriba en mí, arriba en mí Madre, me quedé sin balo con la mera bola Hay gente acá Allá arriba en la naranja y este también, tengan cuidado Mateo, otro zombi Cubro con el sniper allá arriba, a ver si alguien... Tenemos gente aquí adentro Algo de acá, no Ve esa casita, ayuda Cuídame del de la casita, Mini A ver Ab sprecón Les live Todo bueno Cuídame del detalle CuTIécife Ti weighted ¡Vamos! Té. Un enemigo de humas. Locate antiviral. Tengo que ser suficiente. No, no puede ser. Creo que lo atamos, sí. Creo que lo atamos. Ya vale. No, 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 no. Voy de malta, voy de malta, Bini. Mátalo, Bini, mátalo. Ya, ya, ya. Csí, ya me tiraron, güey. Csí, ya. Csí, ya me tiraron, güey. Csí, ya. Oye, pero acá hay tres heridas, creo. ¿Por qué es eso? Vámonos, vámonos. 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 Vámonos.